Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo video, vamos aquí en el canal, estamos en el mapa de café, amigos y amigas, hostias, es verdad, ese pulse de todo, vamos a, uuuh, que bueno Vamos a ver si puedo tirar 11-4 o no, aquí, interesante, ¿no, gente? Vamos a ver que podemos hacer, estoy pegando esto, pierdes, amigos Que ganas tenía de fin de semana, eh, es increíble, me he quitado hoy, gente, un examen bastante, bastante duro Y creo que, uuuh, creo no, lo tengo aprobado, diría, casi al 100%, la verdad, así que, veremos a ver que pasa, veremos a ver que pasa Bueno, hay que llevar cuidado con, con pilares, vale, ahí viene uno Bueno No me lo puedo creer ¡Fuck, tío! Más suerte, bro Vale, tenemos gente abajo Bueno, eso es, eso es el abro Todo es un tío por abajo, hay que llevar cuidado con eso Be careful, white Vale, tengo otro aquí Lo hemos visto, ¿vale? Guarda El último yo creo que también lo tengo en roja Vamos a aguantar aquí Estamos bien O eso en trampillas Vale, está arriba ¡Qué buena, sí, señor! Eh, qué mala suerte, tío, de verdad Ese pavo era muy free kill De hecho, tendría que haberle hecho predit con el C4 Lo que pasa es que no me la quería jugar mucho Porque digo, igualmente me va a dar tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? Me va a dar tiempo si está colocando la plancha o lo que sea Voy a escuchar cómo viene a colocar la plancha Y me va a dar tiempo a matarlo, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber hecho el predit Era un akin muy fácil, la verdad Pero bueno, es lo que hay Igualmente hemos ganado Me siento muy cómodo jugando Tengo que decir que llevo un tiempo sin jugar Llevo dos días o así, tres días sin jugar Y la verdad que me siento bien jugando Tío, me ha venido bien, ¿eh? Estar un tiempo sin jugar Fíjate que otras veces vuelvo Y no sé, veo todo como ultra raro La sensibilidad la noto muy diferente Pero yo creo que esta vez Como no he jugado a otros videojuegos Yo creo que es por eso por lo que incluso Lo siento mejor el juego Y me siento mejor jugando, ¿no? Que otras veces Os lo prometo, yo creo que es por eso Yo es por... Porque ya la última vez que jugué Jugué a R6 Estoy acostumbrado a la sensibilidad Y no he vuelto a jugar a otro juego como tal estos días Entonces, yo creo que es por eso la verdad Y sinceramente me siento bien jugando Las cosas como son Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo, ¿eh, chavales? Estamos a nada de llegar a los 61.000 suscriptores Así que, bueno Una buena suscripción se agradece muchísimo Y más ahora Que como ya comenté en el día de ayer Pues bueno Se va a venir contenido sobre esta temporada 4 Ayer la propia gente de Ubisoft lo confirmó Y... Y bueno, pues Que se vienen cosas, amigos Así que nada Todo el mundo atento Porque obviamente las tendréis aquí en el canal, ¿no? Todo el contenido que esté relacionado con los 6, amigos Lo tendréis aquí, por supuesto Vamos a ver qué podemos hacer Vea, va Vamos a aguantar aquí un poco pasteliría Y vamos a ver qué podemos hacer Vale Tenemos los chalecos, ¿no? Perfecto Ok Es que hay muchas peces que se me olvidan Y no me gustan pelo, ¿vale? Eso es una azofía Vale Vale, esta es la parte izquierda A ver Ok Es una ivana Hay que dar cuidado con la ivana, ¿eh? Vale A parte derecha Va a estar Mal Buen tiro Se ha vuelto a ir a la izquierda ¡No! ¿Cómo no le he pegado en la cabeza? Seré malo, tío Me cago en mi puta madre, tío Sabía que me iba a picar por ahí, hermano La madre que me parió Qué malo soy, tío Bueno, pues es La verdad Confío en el bandit Confío en el bandit Que es así Un poco calmadito Más calmado que nosotros Por lo menos Y que se lo vaya a cargar La verdad Le he fallado mucho Como solamente le veía El casquito de la cabeza Pues no le he dado ningún tiro Porque soy una absoluta mierda De jugador, ¿no? Pero bueno Es lo que tiene, amigos La verdad ¿Tenemos cámaras? Ha puxado para atrás, ya Es on the spot No me lo puedo creer Que haya muerto, tío Es on the hallway Es on the hallway On the spot ¿Este el door? Madre mía Va a morir, tío He's going in kitchen He's going inside He's going in He's going in He's on the window ¿Por qué va por allí, tío? Ay, Dios mío De verdad Ya te ha ganado la pos Y te ha ganado la roma, amigo Madre mía Vaya pavo, tío A ver ahora Dónde coño está Claro Si le ibas por la puerta doble Le cerrías todo el punto Y solamente podía estar En la bomba de A Ahora perfectamente Se ha podido ir Mira, lo has visto Buah Madre de Dios Tu pelea de De, 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 de No sé, hermano De gente que La madre que me parió La he tenido que plantar en A 100% Es plantir o ne? Es plantir o ne? Es plantir o ne? Tipo, ha tenido que plantar En A Seguro, fíjate Tipo No se ha ido a B Obviamente, ¿no? Eh, perfecto Nice Eh, me gusta Bueno, 2-0, amigos Bastante bien Yo no estoy haciendo mucho La cosa con Sean Pero bueno, estamos ganando Así que Bastante guay Maravilloso Vamos allá Gente Termino este vídeo Y me tengo que ir a entrenar Entreno Entreno Y tengo que seguir grabando ¿Por qué? Porque estoy grabando esto viernes Y claro Eh, los fines de semana Tengo que aprovecharlos para grabar Sobre todo porque se vienen semanas De exámenes Eh, bastante fuertes Y, eh, pues eso Eh, tengo que tener vídeos preparados Porque obviamente Yo no sé si os pasa esto a vosotros Por cierto Pero el día anterior Al examen De verdad No, no puedo hacer otra cosa Que no sea pensar Y estudiar en el examen Os lo digo completamente Del examen Tipo Os lo digo completamente yo No puedo hacer otra cosa Yo Hay muchas veces que incluso Ese día anterior Solo estoy pensando en el examen Y no enciendo el puto ordenador En todo el día Os lo digo completamente en serio Ayer no hice eso La verdad Ayer sí que es cierto Que me puse a ver algún que otro vídeo Algún que otro directo y demás Cuando ya había estudiado Y cuando ya estaba seguro Al cien por cien De que me lo sabía perfecto Pero Igualmente Ayer por ejemplo No me puse a grabar Bueno, en verdad sí Qué cojones Ayer me puse a grabar Que os traje lo del tema De la Bueno, de las cosas, ¿no? Que están confirmadas Que vendrán para esta temporada cuatro Pero bueno Ya me entendéis Es algo que al final No suelo hacer Eh, porque de verdad Que no paro de pensar Tío en el examen Eh, sobre todo Cuando lo tengo un día antes Es verdad, eh Tipo No sé A lo mejor Es malo, ¿no? Pero Yo creo que al final Lo hace todo el mundo, tío Yo creo que al final Lo hace todo el mundo Bueno, vamos a reforzar La trampella esta, amigos Incluso nos podríamos quedar Por aquí Porque estoy seguro De que van a pusear esto, ¿no? Eh, me pensaba Que eso era un drone Estoy seguro De que van a pusear esto Esta gente Y a lo mejor No nos podemos llevar Una kill y bajarnos ¿No? Hacia abajo Podemos hacer eso, la verdad Vamos a ver Bueno, buen tiro Vamos a aguantar Y vamos a ver Qué podemos hacer A ver qué hacen Y a ver por dónde van Vale, eso es una osa Vale, ese tío está abriendo Vale Vale, me voy No te vas a tirar, ¿no? No te vas a tirar, ¿verdad? Ah, me pensaba Que era el 0 arriba, tú Es el puto donde Aquí abajo Mmm, hay un tío de abajo Buena, buen T4 Bueno, y son de bueno Buena, sí señor Eh, hay un tío de abajo Era el puto Zerman, tío Han bajado todos por roja Han bajado todos Literalmente por roja O sea, el último diría que está fuera de la ventana Diría, no sé A ver, así Estamos jugando con un champiñón en mi equipo Increíble Increíble Sí, yo creo que está en la ventana del último Puede ser, ¿no? O sea Ah, sí, sí, sí 100% Sí, le va a poner el puto Zerman Qué cojones Con tal se puede hallar Literalmente, tío Qué cojones Buena, tío Qué bueno, la verdad Qué clean esta partida, ¿no? He tenido suerte Me ha tocado un buen equipo Sinceramente Me ha tocado un buen equipo La verdad Así que, oye Bastante, bastante Guay, tío 3-0 en defensa Maravilloso Increíble Perfecto ¿Cómo se ha tirado ese va? ¿Qué? Ha rusheado literalmente rojas En cuanto ha abierto Se ha metido como un loco, tío Yo me he tirado sinceramente Porque pensaba Que había otra persona con él La verdad Y digo, tío Quería hacer esto Me llevo una kill Me voy para abajo Y ya está Sabes lo que te quiero decir Pero bueno Me podría haber quedado Perfectamente, ¿no? Vale, vamos a ponernos La metralla ahora De estas random Y vamos a ver Lo que podemos hacer Porque yo creo que esta gente Se va a ir para abajo A ver, nos podríamos Pillar un ace O algo así y tal Pero yo creo que Podemos tomar incluso Rápido pastelería Metiéndonos a puro aim Quiero decir Si el tío está en pastelería Yo creo que lo podemos sacar Con el tema de granadas Lo podríamos sacar Con el tema de granadas Lo que pasa es que Necesitaría tener A un compañero al lado Para que mientras yo Le tire esa granada A lo mejor Mientras yo le estoy tirando Esa granada Pueden pasar dos cosas O que el tío Me piqué Obviamente Porque me haya escuchado Tirándole la granada Me piqué y me mate No están en cocina No va a pasar eso O Que en este caso El tío salga corriendo Entonces bueno Si la persona Al lado mío Ve que estoy tirando Una granada Lo que tiene que hacer Esa persona es pusear ¿Vale? ¿Por qué? Porque obviamente El tío de primeras No le va a apuntar A él ¿Vale? Porque es diferente ángulo Obviamente Y Claro Por si sale corriendo Lo que sea Pues que le tenga La puesta y ganada ¿No? Vale a ver Pero igualmente Están arriba Así que No hay problema A ver Nos podríamos pillar Nos podríamos pillar Un EIS Y voy a decir Para ver la zona de piano Y tomar más rápido Pero bueno Hay que llevar cuidado Con el tema del spawn Que no vaya a ser Que esta gente Nos vaya un poco A reventar Los huevecillos ¿No? Vale Vamos a ver Que tal Podría hacer un poco De De Prefer por aquí Vale Tengo un tío aquí Diría O no Vale Vamos a hacer Vale Solo meter un poquito De presión Como el Sledge Perfecto Vamos a ver La trampilla esta Y le damos caña ¿Vale? Bueno Ha muerto ¿Vale? Vale Tenemos a una persona Yo creo que no Trampilla Tipo Aquí Yo creo que está Ah no Está en freezer El tío ¿No? A ver si le tiro Una piña y la mato Ah no Si no tengo piñas No, no Si Ya he tirado esta Amigo Es que no te enteras ¿O qué? Eh Ah Que quiere que vente a chute Vale Perfecto Eh Vale Vamos a ver Cómo está esto ¿Esto cómo está? Vale Esto está limpio Vale Quiero seguir droneando Vale Tenemos a una persona En piano Está detrás Del escudo ¿Cierto? Vale Vale Buen push Vale Vale Increíble La verdad Me pensaba que la ass Era el puto dog Que estaba en freezer Eh Maravilloso Bueno y son freezer Increíble Me pensaba Os lo digo completamente En serio Que la ass El que se había metido A freezer Me pensaba que era El puto dog O alguien Enemigo Me parto la polla Acabo de cagarme encima La verdad Buena Y último Yo creo que va a estar Obviamente en coca ¿No? Lo tienen Yo creo Yo can plant Yo can plant Que aguante y ya está Behind Yo Buena Ah Me pensaba Me pensaba que estaba en roja Tío Lo he escuchado Y yo hermano Está atrás 100% Y no Estaba en coca Que buena Bueno pues si Amigos Espero que os haya gustado el vídeo La exuguración se agradece Me han carrileado completamente Un champiñón Bueno Nos encontramos a un champiñón Por la cara Aquí en Urbán Quizás Así que bueno Bastante La verdad que una carrileada Para empezar el viernes No está mal Nos vemos gente Chao chao Adiós Chau